...con su pomar. No veo por todas partes más que claras de huevo, leche virginal y mil otros chismes que no conozco. Han consumido desde que estamos aquí la grasa de una docena de cerdos, cuando menos, y vivirían cuatro criados a diario con las pesuñas de carnero que emplean. Es muy necesario, realmente, hacer tanto gusto para enrazaros el otro poquito, ¿o pico, pico? Decidme, por favor, ¿qué habéis hecho a esos caballeros que los he visto salir con tanta friandad? ¿No los había recomendado que los recibierais como personas a quienes quería yo darnos por maridos? ¿Y qué estima, padre mío? ¿Queréis que hagamos de la conducta irregular de esas gentes? ¿Qué tenéis que decir de ellas? Linda galantería la suya, ¿cómo? Empezad lo primero por el casamiento. ¿Y por dónde quieres entonces que empiecen? ¿Por el concubinato? ¿No es una conducta de la que tenéis motivo para estar satisfechas? ¿Y tanto vosotros dos como yo? ¿Hay nada más de agradecer que eso? Y ese lato sagrado al que aspira, ¿no es prueba de la honradez de sus intenciones?